mansiones extraordinarias propiedad de jugadores de las grandes ligas algunos de los mejores jugadores de béisbol son algunos de los atletas mejor pagados del mundo con muchos jugadores cobrando más de 20 millones de dólares por año con todo ese dinero proveniente de salarios además de premios patrocinios y otras cosas es de imaginarse que estos jugadores se tratarán de autocomplacerse a sí mismos de la mejor manera posible ser propietario de una casa extraordinaria es una de las ventajas de ser el mejor de los mejores en este juego y hoy vamos a echar un vistazo a las mansiones más extraordinarias que poseen algunos de los jugadores es jugadores de las grandes ligas danugla el ex segunda base es propietario de esta hermosa casa de estilo europeo que alguna vez estuvo a la venta por 3.3 millones de dólares lo compró por sólo 1.6 millones lo que obviamente fue una excelente inversión a juzgar por lo que parece la propiedad perteneció una vez al jugador de la nba de re canderson y se construyó en 2002 se extiende sobre dos acres de terreno con 14 mil pies cuadrados de espacio habitable con siete habitaciones un gimnasio una sala de cine piscina climatizada una cabaña al aire libre sauna pudim green y también una cancha de baloncesto cc sabatia no hemos podido encontrar mucha información de la increíble casa del ex lanzador cc sabatia pero con sólo mirar estas fotos podemos decir fácilmente que es una de las mejores el ex lanzador de los yankees compró esta lujosa casa de 15 mil pies cuadrados en alpine nueva jersey en 2009 por 14.9 millones de dólares con seis dormitorios siete baños y medio un cine en casa una sala de juegos un salón de belleza y peluquería para su esposa un área de juegos personalizada para sus hijos una piscina infinita e incluso una cancha de baloncesto cubierta clayton kershaw fue el jugador de béisbol mejor pagado en 2015 y por ello estamos en el nuevo hogar de clayton kershaw así que podría ser él después de firmar un contrato récord de siete años con los dotters de los ángeles valorado en 215 millones de dólares playton obtuvo alrededor de 30 millones por año lo que lo convirtió en ese momento en uno de los atletas mejor pagados del mundo hace unos años compró esta casa recién construida de 5 mil 988 pies cuadrados en estudio auxilio california por sólo cuatro millones que parece perfecto para él y su familia y lo mejor para él está a sólo 10 minutos del estadio de los dotters evan longoria el tercer abas ahora de los gigantes de san francisco pudo comprar esta magnífica propiedad frente al mar en venison isles sólo 1.5 millones de dólares hace unos años lo que es básicamente una ganga para esta ubicación y la forma en que se ve esta casa tiene sólo 3 mil 416 pies cuadrados de tamaño pero es absolutamente increíble con cuatro habitaciones tres baños una sala multimedia un vestíbulo abovedado y un enorme balcón desde donde se puede disfrutar de las hermosas vistas además la casa de evan longoria también incluye una cocina al aire libre una piscina y un spa un gran patio cubierto y una chimenea team lynn sikem otro gran ex lanzador se suma a esta lista team lynn sikem fue uno de los héroes de esa franquicia en los años de gloria en las últimas décadas en 2012 pagó 3.4 millones por esta finca de 11 mil metros cuadrados en paradise vale hay zona que parece el sueño de un fanático de los deportes además de cuatro habitaciones y cinco baños y medio esta asombrosa casa también tiene una piscina con dos cascadas una terraza con spa con hidromasaje una cancha de baloncesto cubierta una jaula de batalla y un teatro con asientos reclinables y también vale la pena mencionar esas vistas panorámicas de las montañas sac renky sac renky probablemente ama a los ángeles se mudó de los angelinos a los dotters hace algunos años después de firmar un contrato masivo de seis años con los azules fue entonces cuando decidió comprar una propiedad de primera en los ángeles comprando esta increíble casa en studio city california que fue construida en 2012 con una apariencia contemporánea 11 mil pies cuadrados siete habitaciones y nueve baños esta casa sería perfecto para todos pero el lanzador estrella también quería un gimnasio una biblioteca una piscina y una cascada de spa e incluso una cancha de motor para nueve autos que esté conectada a la casa a través de un puente peatonal yadiel molina la estrella de los cardenales yadiel molina compró esta impresionante mansión en la sección island cove de júpiter por 7.15 millones de dólares hace sólo un par de años situada en una propiedad intracostera de cuatro acres esta casa tiene cinco mil 341 pies cuadrados de espacio habitable con seis habitaciones ocho baños y medio una cancha de tenis iluminada una linda sala de cine y lo mejor de todo 300 pies de espacio privado frente al mar nada mal para uno de los mejores receptores en la historia de las mayores alex rodríguez todas las demás listas que encontrará con las casas más impresionantes de los jugadores de béisbol tendrán que incluir la antigua propiedad de niyami de rodríguez en algún lugar en los primeros lugares alex vendió esa lujosa propiedad hace unos años por 30 millones de dólares en 2015 compró esta hermosa casa de hollywood kills de meryl streep por sólo 4.8 millones una fascinante casa de 3 mil 700 pies cuadrados que seguramente se adapta a su extravagante estilo de vida la nueva casa de la ex tercera base de los yankees de nueva york tiene paredes de vidrio que se abren a un patio con piscina y spa cuatro dormitorios cuatro baños comedor y salas familiares y una sala de estar de dos pisos con un muro de piedra y chimenea pero esperen también teníamos que mencionar su antigua casa en miami lo crea o no alex rodríguez ha obtenido una gran ganancia en el estado de miami compró esta hermosa mansión en 7.4 millones en 2010 y luego invirtió otros 7.4 millones en la renovación de esta propiedad la super mansión tenían nueve habitaciones 11 baños dos muelles una jaula de un teatro y una serena piscina infinita inicialmente lo incluyó en la lista por 38 millones y terminó vendiéndolo en 2013 por 30 millones lo que sigue siendo una gran ganancia en tres años ryan howard el extoletero estrella ryan howard que jugó para los phillies de filadelfia no escatimó en gastos pero decidió construir esta escandalosa mansión ubicada en velar show florida pagó solo 3.5 millones por la propiedad en 2011 y según los informes gastó otros 5.8 millones en la construcción de esta lujosa propiedad de estilo mediterráneo con una superficie de 34.000 pies cuadrados esta casa es ahora una de las más grandes de la zona y cuenta con 8 dormitorios 10 baños dos ascensores interiores dos cocinas una biblioteca de dos pisos sala de trofeos una bolera una bodega y una enorme piscina la mansión también tiene una característica única tiene un río lento que atraviesa la casa derek jeter inicialmente quería mostrar sólo las lujosas casas de los jugadores activos pero como la mayoría están retirados había que incluir a derek jeter es una leyenda de los yankees de nueva york y cuando se trata de casas es el orgulloso dueño de una de las mansiones más increíbles que jamás hayan construido apodada sanje terzo esta hermosa mega mansión es la casa más grande de todo el condado de hillsborough ubicada en las islas davis en florida esta monstruosa propiedad frente al mar de 30 mil 875 pies cuadrados se envuelve alrededor de una enorme piscina con vista al agua que cuenta con siete habitaciones enormes nueve baños dos ascensores para botes un pórtico para conducir y un par de garajes para tres autos en los extremos de ambas salas una casa legendaria para un jugador que tuvo una carrera legendaria gracias por ver el vídeo traeremos otros top interesantísimos más adelante hasta la próxima